No acostumbrarnos de repente a la coyuntura en la que estamos pasando, sino acostumbrarnos a comer. Esa poca comida que podemos conseguir, pues realmente distribuirla y complementarla con una dieta que sea balanceada. La invitación es a que acudan a un nutricionista, busquen en internet, que se enteren de qué forma podemos alimentar a nuestra familia con lo que estamos consiguiendo. Por favor, evitemos enfermedades futuras de desnutrición a los más pequeños de casa. Si no hay un tipo de producto, vamos a sustituirlo por otro que cumpla las mismas funciones. Y vuelvo y repito, no soy nutricionista y por eso la invitación a que se asesoren, pero por favor, no se descuiden porque comer espagueti, como decimos aquí en el Zulia o en Maracaibo, todos los días no es lo mejor. Comer arepas todos los días, por muy sabrosa que es, no es lo mejor. Pero tenemos que alimentarnos de una forma adecuada. Sería bien interesante que los cocineros, los chefs, la gente que trabaja en cocina, haga públicamente propuestas para trabajar en función de lo que estamos consiguiendo. Si un kilo de carahotas vale hoy 1.600 bolívares, pues de repente complementar esta proteína vegetal, como lo es la carahota, complementarla con algo de carbohidratos, como un arroz, que además es muy rendidor, y de repente en lugar de comprar un kilo de carne, pues hacer algo donde haya carbohidrato, que sería el arroz, la proteína vegetal, que serían las carahotas, y de repente complementar con alguna ensalada. Todo plato a diario debe tener carbohidratos, debe tener proteínas y debe tener algún tipo de ensalada. Cumpliendo esta regulación, pues podemos amainarnos a la situación actual y como que comer saludablemente. No se trata de dieta, se trata de comer saludable. En Secretos de Cocina, que es un programa que se transmite desde hace 16 años, últimamente he traído emprendedores. He traído emprendedores gastronómicos que hacen de un tomate una confitura, llámese mermelada, o hacen tomates secos, de una berenjena la transforman, una zanahoria la transforman, y siempre van en ese inventar. Pues la gran responsabilidad es de estos nuevos emprendedores de mantener la calidad del producto que están ofreciendo. Estamos buscando alternativas. Indiscutiblemente no depende de un cocinero que se consiga más o menos alimentos. Es un problema muchísimo más complicado. Pero creo que muchos cocineros en muchos restaurantes, en sus casas, y estos nuevos emprendedores empresariales exitosos que tenemos en el Zulia, pues están haciendo cosas positivas. Dar una recomendación, pues es simplemente mantener calidad. Dar un consejo, a pesar de que estoy calvo ya, y que ya pasé los 50, pues todavía no doy consejo. Me quiero seguir quedando con dar recomendaciones, pero creo que esta es una lucha de todos, y no acostumbrarnos es la palabra clave.